amigos amigas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo qué tal están ustedes espero que la estén pasando muy bien el día de hoy quiero hacerles un vídeo de gorditas suculentas de suculentas gorditas gorditas como el amor de mamá para festejarles a todas esas preciosas mamitas que me ven de cualquier parte del mundo entonces les quería traer este hermoso vídeo para que lo disfruten para que se sientan consentidas porque sé que estas preciosas nos encantan porque son gorditas bueno la mayoría son gorditas pero pues ahorita voy a sacar algunas pues que están más gorditas ahorita aquí mi jardín y pues que de por sí son gorditas entonces vamos a verlas y pues con esto les quería decir que tengan un lindo día esas mamitas preciosas todas 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 y más aún pues los que somos mamitas de estas suculentas las mamitas suculenteras bueno amigos entonces empecemos de dónde empezamos vamos a empezar por acá aquí tenemos el año no el año aquí tenemos el sedum obesum este precioso ya medio flor ahí tiene una flor blanquita se hace un ramito precioso y pues bueno ya pasó la flor es blanquita miren ahí todavía tiene unitas pero ya terminó la floración y miren que es precioso este también es muy fuerte se adapta nomás a cualquier tipo de maceta y a sol directo se pone así las puntitas rojitas por aquí tenemos esta pachivería no me sé el otro nombre es más gordita esta no está tan gordita y se hace más grande es bien bonita es parecida a la ponder puff esta no tiene mucha fluida pero también es bonita a ver esta se me había quedado aquí no tenía que salir en el vídeo pero ya que está aquí aquí el sedum clavatum también es muy bonito pues es gordito precioso esta de aquí sí es la pachivería ponder puff igualmente esta es más gordita miren el hijito que está aquí está más gordito no sé por qué se ha flaqueado creo que falta decapitar porque ya el tallo está bastante largo entonces yo creo que la voy a decapitar y así para que se haga más gordita porque si es más gordita y es bastante pruinosa estas dos les digo que se parecen pero esta es más grandecita más gordita por acá tengo la echevería fabiola es también otra gordita preciosa esta dicen que es un híbrido de esta de acá la porcusorum no no es porcusorón es de la dionisius dicen que es un híbrido bueno también ya les muestro esta que es la dionisius que está con flor también igualmente igualmente esta es una hermosísima al sol se pone bien bonita también como que le está faltando solecito por acá esta de aquí me parece que es también una pachiveria o pachifitum pero esta no me es el nombre me la encontré por ahí en un vivero me pareció bonita me la vine trayendo y miren que está bien bonita por acá también este también me lo encontré en un vivero este es más gruesito que este este es como que más rosadito y este es como que más naranjita y miren que está bonito esto es bien gordito este también le encanta el agua miren que bonito que es ya me habían dejado por ahí el nombre pero no me acuerdo ahorita mismo como se llamaba pero está bien bonito y aquí tenemos la reina de las reinas de las suculentas y de las echeverias la echeveria al agua y miren cuánto me ha crecido si ha crecido bastantito ayer lluvio bastantísimo yo pensaba ayer hacerles el vídeo pero lluvio bastantísimo y por más que esta la resguardo recibe agüita así que por ahí tiene agüita miren pero está bien me encanta cómo va creciendo esta es una de las que me vino de españa y la otra no está ni la mitad de esta entonces miren que algunas no crecen por igual y tampoco son parecidas la otra tiene las hojas más finas está una belleza esta igualmente es gordita rechonchita esta de aquí no sé si es que es graptoveria pachifitum echeveria pero el nombre es mu eyeri mu eyeri esta la he querido la he querido podar pero se me ha pasado y bueno ahí está ahí está ella la preciosa este de aquí es el pachifitum ovíferum glutinicaule no está del todo bien porque tengo que cambiarle de maceta a este también le encanta el agua entonces le gusta estar a intemperie y ahí le va bien por acá tengo miren esta también es muy bonita es la echeveria ice green es una gordita preciosa qué les parece es una belleza esta no le gusta mucho el agua por eso es que la tengo en esta maceta de barro para que así se seque rápido la humedad entonces está como que la riego por ahí una vez cada 15 días entonces así está pero tampoco es que dejarla mucho tiempo sin riego así que hay que estar viendo que si se humedezca pero tampoco mucho bueno esta de aquí es la echeveria monglow bueno así me dijeron que se llama miren qué bonita esta también se da muy bien por hoja por esqueje por semilla no la he propagado este de aquí es el es muy lindo este también este les he dicho que dependiendo donde uno se le ubique él toma diferentes colores azulado rosado morado bien bonito tengo varios de estos pero bueno este dije les voy a indicar que está bien gordito rosadito este es un precioso también que ustedes ya le han visto en algunos videos este es el pachifitum oviferum monston creo yo lo conozco así no sé ustedes cómo lo conocen es un blanquito precioso recién hice reproducción por semilla de este si no lo han visto ese vídeo por ahí está así que vayan a verlo es una belleza ahorita está así que miren con bastantes florecitas y pues algunos le ha polinizado el colibrí cuando está así es porque está polinizado por aquí tengo el pachifitum gonsu algo así se llama o gansu algo así se llama este como que no le va tan bien aquí pero bueno ahí va ahí va lo he dejado igualmente a interferie y pues así está no quiere crecer pronto lo que sí pues ahí me ha dado dos hijitos bueno tres con el que está allá de la hojita pero de ahí no crece rápido se queda así yo he visto unos grandes de estos aquí tengo mi precioso híbrido pachifitum suspiro le pusimos con ustedes así que miren ahí está se ha mojado bastante ayer como les digo llovió bastante bastante y pues le ha alcanzado a la mayoría de las plantas a pesar de que están bajo techo igual les ha mojado este es otro híbrido de los míos esta todavía no tiene nombre me dijeron atardecer pero yo como lo estoy viendo como un caramelito me da ganas de ponerle Echeveria Caramel que les parece está bonito miren es bien gordita bien gordita además pequeñita pues era más gordita y ahorita está como que creciendo y ya no está tan gordita pero igual pues si está gordita esta también es otro de los híbridos míos este también veo que le encanta el agua por eso le tengo afuera y así está por aquí tenemos el graptopitón supreme graptopetalum ametistinum graptopetalum ametistinum esta de aquí es bluemis pachiveria bluemis no sé que porque le ponen bluemis no la veo tan no la veo azul más bien la veo morada rosada este es otro graptopetalum ametistinum este es mi favorito del 2023 está aquí y aquí este yo lo compré a este como el día acá pero veo que no es igual miren es diferente no tiene mucha pruina es más grande las hojas pero igual es pachifitum porque miren la flor entonces ahí está este por acá tengo este esta colorata híbrida de mexican qué bonita esta como les dije tengo cuatro así que esta es una la otra pues ya se fue a su nuevo dueño espero que le está yendo muy bien por acá tengo la garrita de oso variegada en este osito es una belleza este miren estamos aquí con el sol como que creo espero que se esté viendo bien miren qué lindo que le ha ido ahí yo pensaba sacarle pero como que ya no le saqué por aquí esta pachiveria también o pachifitum no sé cuál será este sí le vi el nombre en algún rato por ahí en en el internet pero ya se me olvidó igual esta no quiere crecer mucho si se la pasa si igual le encanta el agua entonces la sé dejar ahí que se riegue todo lo que quiera esta me la conseguí en cuenca por acá tengo este esta pachiveria clavifolia igual es una hermosa esta miren esos colores que que coge y la floración de esta es bien bonita ahorita no tiene abierto pero son como unas campanitas preciosas esta pachiveria clavifolia igual se da muy bien por hoja esta igual por esqueje si se da muy bien es un poquito como de morona para crecer pero pero si se da aquí otro de mis híbridos tenemos el pachifitum aquarius que le pusimos con ustedes también es un gordito precioso esta de acá es la echeveria monroe y también es una gordita preciosa miren qué bonita y también quise incluir acá esta la echeveria romeo que también está gorda preciosa rechoncha bolonguita miren qué linda me encanta bueno amigos de repente se me quedó por ahí alguna pero pues ah no si quería mostrarles también las de acá esta ya no ocupió allí en la mesa así que dije les muestro de acá directamente esta es la echeveria gilba le llaman gilba a veces le llaman funky pero esta es bien gordita también miren que se hace grandota grandota miren qué linda y cuál otra les quería mostrar acá el pachifitum machucae miren este precioso también es un bello así que ahí está eso sería todo por este vídeo amigos espero que les haya gustado esto como pues regalito para el día de la madre para todos ustedes tengan o no tengan hijos biológicos aquí tenemos nuestros estas hijas o hijos que todos los días nos llenan de inspiración nos llenan de amor y pues nosotros hijos también así que muchas felicidades a todas las mamitas pásenla muy bien que disfruten mucho este día que recuerden que son muy valiosas y pues ya nos estaremos viendo en otro vídeo les envío muchos cariños pasen bonito chao 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 se cuidan bastante y que tips Gracias por ver el video.